Es de admirar la valentía que se necesita para hacer una secuela de la que posiblemente sea la película de ciencia ficción más influyente de todos los tiempos. No, no me refiero a Star Wars. Estoy hablando de la obra maestra de Stanley Kubrick, de 1968-2001 Una Odisea del Espacio. Fue la película que cambió para siempre la forma en que la gente veía lo que era capaz de hacer una película de ciencia ficción. Hasta entonces se consideraba un género menor o desechable, pero 2001 fue una completa obra maestra. Entonces, ¿cómo haces una secuela de una película así? Cuando, por supuesto, Stanley Kubrick nunca tuvo interés en hacer una. Pues recurres a la única opción obvia, el director Peter Himes. Es el que dirigió Outland y Capricorn One. Bueno, tal vez no sea una opción tan obvia después de todo, pero debo decir que fue una bastante inteligente porque 2010, el año que hicimos Contacto, es una película realmente subestimada. Y es nuestra invitada de hoy a la mejor película que nunca viste. Bueno, esta película retoma la historia nueve años después de 2001 Odisea en el Espacio. Dave Bauman, el astronauta que, por supuesto, se convirtió en el niño de las estrellas en 2001, ha desaparecido para siempre. Keir Dullea lo interpretó en 2001 y también lo haría en 2010. En esta película, el supervisor de la misión Discovery One, Haywood Floyd, quien era el personaje en 2001 que hablaba con su hija por un teléfono satelital. Todo el mundo estaba asombrado de que se pudiera hablar con alguien en una pantalla de video, y ahora lo hacemos todo el tiempo. Bueno, Haywood Floyd, interpretado por Roy Scheider, esta vez tiene la oportunidad de participar en una misión conjunta de Rusia y Estados Unidos para ver qué salió mal. Solo que hay un problemilla. Los dos países están al borde de la guerra nuclear total, y la tensión entre los equipos estadounidenses y soviéticos parece desbaratar una misión ya imposible. Esta película no solo está protagonizada por Roy Scheider, sino que también cuenta con la participación de una joven Helen Mirren, John Lithgow, Bob Balaban y Keir Dullea que regresa, por supuesto, desde 2001. Tiene una banda sonora muy interesante de David Shire y está escrita y dirigida por Peter Hyams. Sin duda, crear una secuela de 2001, A Space Odyssey, suena a una locura, ya que es una de las películas más aclamadas de la historia. Para que se considere un éxito, la secuela tendría que ser una especie de obra supermaestra. En 1984, el director Peter Hyams venía del éxito de Capricorn One, que en ese momento era una de las películas independientes más exitosas jamás realizadas, y definitivamente es una pequeña joya que vale la pena ver. También había hecho un par de películas de estudio de nivel medio con The Star Chamber con Michael Douglas, que ahora es una película completamente olvidada, pero que en realidad es muy divertida. Y la subestimada Outland, protagonizada por Sean Connery, en lo que básicamente es un giro de ciencia ficción de High Noon, decidió intentarlo y en realidad no es una idea tan descabellada como parece, porque el autor Arthur C. Clarke, quien escribió 2001 Odisea en el Espacio, también había escrito una secuela bien recibida del libro, en el que se basó la película original. Y MGM, celebrando su jubileo de diamante, le dio un presupuesto realmente saludable de 28 millones de dólares, que era comparable a algo así como El Retorno del Jedi con estrellas como Roy Scheider, recién salido de Blue Thunder, que fue un gran éxito en 1983, y el coprotagonista John Lithgow, que recientemente había obtenido nominaciones al Oscar consecutivas por The World According to Garp y Terms of Endearment. Pareció por un tiempo que 2010 iba a ser un éxito sólido, con el propio Kubrick dándole su bendición a la película, incluso en una especie de cameo extraño, interpreta al líder soviético, pues no en persona, sino que hay una foto de la revista Time, donde el líder que está en la portada es en realidad Stanley Kubrick. Así que Hyams dijo que, de hecho fue a ver a Stanley Kubrick, le contó exactamente lo que estaba pasando y no haría la película a menos que él la aprobara, así que no pensó que necesariamente Stanley Kubrick lo iría a hacer, pero dijo, claro, adelante, no me importa realmente. De hecho, también le dijo que no tuviera miedo y que simplemente hiciera su propia película, lo que creo que fue un consejo bastante sólido, porque 2010 realmente se mantiene por sí solita. Digo, si crees que 2001 Space Odyssey no es la obra maestra que todos creen que es, igual te puede gustar 2010. Realmente hace lo suyo y es una pequeña película de ciencia ficción genial por sí sola. Pero 2010 tuvo un éxito un poco más que moderado en taquilla. Las críticas fueron respetuosas, aunque no demasiado entusiastas, y al contrario de la opinión popular, la película en realidad no fue un gran fracaso financiero, recaudó la muy decente suma de 40 millones de dólares en el 84, y superó ampliamente a Dune en taquilla. También le fue muy bien en el mercado de video casero, que en aquella época apenas comenzaba. Aún así, a lo largo de los años, la película se ha desvanecido un poco en la oscuridad. Por supuesto, la Guerra Fría terminó poco después del estreno de este film, y eso hizo que la premisa de que Estados Unidos estuviera al borde de la guerra con los rusos quedara prematuramente anticuada. En muchos sentidos, 2010 siempre ha sido una especie de curiosidad para los fans. Ahora, no voy a defender que 2010 sea una película que se acerque a la de Kubrick, porque pues no lo es. Y de hecho, creo que hacer una secuela fue una mala idea en primer lugar, porque realmente no puedes hacer una secuela de un clásico que define el género como ese. Siempre es una mala idea, sería como hacer una secuela de Casablanca o Ciudadano Kane. Pero Peter Himes realmente se merece algo de crédito por hacer un drama de ciencia ficción bastante decente que probablemente tendría una estima mucho más alta si no fuera una secuela de lo que mucha gente piensa que es la mejor película jamás realizada. Es un contrapunto interesante a la película de éxito por excelencia de los ochentas, las cuales siempre pintaban a los soviéticos como villanos sedientos de sangre. Aquí, el conflicto entre las dos naciones se presenta como mera ideología. Y que, al final del día, los astronautas soviéticos y sus homólogos estadounidenses no son tan diferentes, encontrando puntos en común desde el principio. De esta manera, la película es en realidad una súplica convincente por la paz, aunque ciertamente es un poco extraño ver una película ambientada en 2010 donde los problemas políticos no han evolucionado mucho más allá de los ochentas. Ayuda a que Himes haya reunido un equipo excelente con un elenco mucho mejor que en el promedio, incluido Roy Scheider, quien aún se encontraba en su punto dulce después de Tiburón como el hombre común por excelencia de Hollywood. Roy Scheider es quizás demasiado obrero para interpretar a la intelectual Heywood, pero lo convierten en un héroe agradable. Helen Mirren, la capitana soviética, también lo convierte en un contrapunto intrigante. Su relación respetuosa, aunque ligeramente contradictoria, se transmite bien a lo largo de toda la película. Y bueno, también aprecio la clara falta de romance entre los dos, porque eso hubiera sido muy cliché. Lo mismo con John Lithgow, quien es fantástico como el diseñador del Discovery One, y el gran Bob Balaban como el programador de Hal. Porque sí, Hal está de vuelta en la película. De hecho, probablemente el mayor logro de la película fue que no solo Keir Dulea volvería a interpretar a Dave Bauman, sino que Douglas Rain también volvería, y a darle voz una vez más a Hal. Ahora bien, uno de los grandes cambios en la secuela es que Hal ahora es una especie de buen chico, con algunos diálogos que explican que Hal fue reprogramado por espías entrometidos de la Casa Blanca, y que ahora lo han limpiado de su mal cableado. Es una figura benevolente, de hecho, casi se le presenta como una especie de figura similar a Cristo al final, ya que se sacrifica para salvarlos a todos. Es un buen giro, y hubiera sido fácil para él usar a Hal como villano otra vez y convertirlo en un thriller genérico, y eso es algo que él evita, siendo realmente el personaje más heroico de la película. De alguna forma, también prescinden de la música clásica, que era, por supuesto, una de las cosas definitorias de 2001, optando por una banda sonora electrónica de David Shire, que, aunque anticuada, es bastante buena. En general, este film se parece mucho más a Apolo 13 que a 2001 Odisea en el Espacio, pero es muy agradable que simplemente haga lo suyo, ¿no? Ahora bien, hay algunos momentos realmente muy bonitos en esta película que representan el acercamiento gradual de las relaciones entre las tripulaciones rusas y estadounidenses, y hay dos en particular que realmente son, ya sabes, bastante emotivas para una película como esta. En una parte de la película donde está ocurriendo una maniobra peligrosa, Roy Scheider se refugia y entra una cosmonauta muy afectada por la situación, porque básicamente solo quiere a alguien que la abrace. Este fue un momento realmente hermoso, pero también sin ningún tipo de romance, a pesar de que la cosmonauta en realidad es bastante guapa. Y también hay una gran escena con el personaje de John Lithgow, que está entrando en pánico mientras hace una caminata espacial. Y es salvado por un astronauta ruso. Momentos como estos realmente realzan la película, en mi opinión. Así que, 2010 es bastante fácil de ver. De hecho, ahora que está disponible en Blu-ray y Digital HD, se ve mucho mejor de lo que nunca se vio cuando la vi en VHS una y otra vez en los noventas. Pero bueno, Peter Hayams es un director muy interesante, y es uno de los favoritos aquí en la mejor película que nunca viste. Y es que muchas de sus películas han sido discutidas en el pasado, incluyendo Running Scared, que fue su continuación con Gregory Hines y Billy Crystal, y siempre he pensado que era un director excelente. Y es interesante escuchar a Quentin Tarantino y Roger Avery rendirle tributo repetidamente en el podcast New Video Archives, mientras revisaban un par de sus películas, incluyendo la reliquia que Tarantino parece pensar que está completamente subestimada. Generalmente se le considera un director competente debido al hecho de que ha optado por filmar principalmente películas de estudio, pero, no sé, quiero decir, también escribió muchas de esas películas y también siempre se desempeñó como su director de fotografía. Y es muy buen director de fotografía. Filmó muchas de las películas de su hijo John Hayams, y John Hayams, para que lo sepas, también es un excelente director. Algunos de los films de Peter Hayams son excelentes como Running Scared o Outland, algunos otros son bastante terribles, incluido quizás la peor adaptación de Ray Bradbury. A Sound of Thunder. Pero 2010 pertenece, creo yo, probablemente a sus mejores películas, con Capricorn One como otro ejemplo de ellas. Como director de Hollywood de primera línea nuevamente, esto no está ni cerca del nivel de una película de Stanley Kubrick, pero es mucho mejor de lo que debería ser, y vale la pena verla para el fanático curioso que puede separarla de la original. Ahora dinos tú qué opinas, ¿te resulta una digna continuación de aquella maravillosa historia de 2001? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido, y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo episodio. Muchas gracias por acompañarme en este video. Somos una compañía independiente, así que apreciamos mucho tu apoyo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete a Joblo en Español para más contenido,